Proyecta la vida, mariposa de tu bolo Cada vez que me miran, cada sensación Se proyenta la vida, mariposa de tu bolo Si ganas de reestimación, no me felices llenos de dolor Ella cocinaba en el arco, se llevaba a su presidio a su sutil emperador Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo a nada se esperó La filosofía de la vida, mariposa de vivir sin tu estupidez Todos miran mis vidas, todos bajo el sol Se proyenta la vida Mariposa de tu bolo